Oye, que ganó los soneros Que ganó los soneros, que tú también puedes cantar Yo he traído el sol caliente, sabroso la pregona Yo soy el mío de mi cama, que me lindo aquí en verdad A este público presente, yo lo quiero saludar Llegaron los soneros, que tú también puedes cantar Te traigo el sol caliente, sabroso la pregona Yo soy Luisita Pigueroa y no tiene confusión Aunque se hace distinto, yo soy el mío de mi corazón Llegaron los soneros, que tú también puedes cantar Te traigo el sol caliente, sabroso la pregona Oye, que ganó el sol caliente, sabroso la pregona Aquí tengo el sol caliente, sabroso la pregona Oye, me llaman enfrentar, a mí no me dejes buena Llegaron los soneros, que tú también puedes cantar Te traigo el sol caliente, sabroso la pregona Llegaron los soneros, que yo soy el sol caliente, sabroso la pregona En el patio de su casa Y te traigo el sol caliente, sabroso la pregona Que yo le quiero enseñar Que si tu pedido me escucha, me quedo en el centro yo Alguien es la balacera, nadie se puede meter Y si acaso alguien la intenta, su cabeza va a perder Le pido permiso a todos, se me iluminó la mente Quiero rendir homenaje, a los presentes y ausentes A los soberanos del mundo, hoy los quiero saludar Y reciban el abrazo, de la orquesta abilina Aquello que ya no está, pero quisieron historia Le dedico a mi cargar, que Dios los tenga en la gloria No me vayan a parar, que voy a seguir gozando Y estoy aquí en Carpenchuela, hasta mañana cantando Permiso, permiso, feita ¿Qué pasó? Que he escuchado mi corteja Que es que quiero presentarlo, muchachos De lo que está, yo sigo lleno para adelante Para que el sol no te olvide Para que no te olvide, para que no te olvide Toma los dos violines Ay, qué rico estás Ay, qué rico estás Ay, qué rico estás de sol Muñecito a esa mora Tomando la percusión Y tanta bebida con Venezuela Que ya llovió Ay, qué bueno estás eso Que la Virgina se trajo Ay, qué bueno estás tocando el piano Y pequeñito que el bajo ¡Falladita! ¡Sí! ¿Qué hacemos si cuando llorguenta? Yo voy a seguir cantando Aunque es suave y sabroso Ahora si estoy apretando Voy a cantar los sabrosos Voy a cantar los bonitos Y voy a pedir aquí Tocar los flautos caritos Llegaron los orejos, de culo a limbo en la etapa Que traigo el sonreiente, sabroso va a pregonar 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 Arriba campechones, vamos a gozar Fue el mundo a corta, avisa Arriba, repita en el lloro que frío Y la mano va arriba, la mano va arriba ¡Salvando! 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 ¡Esto está rico! ¡Originario Manzanillo! ¡Salvando! 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 ¡Salv Qué bueno que ya estamos aquí, estoy contento, claro que sí, porque sé que desde muy temprano todo el mundo está esperando ansiosamente, ¿verdad? La original, claro que sí, pero bueno, lamentablemente, o gracias al que está allá arriba, pues bueno, llovió, ¿verdad? Es para refrescar, para refrescar un poco este calor. ¿Tú sabes por qué es plena? Porque después de la lluvia, viene la bendición, y claro que sí, es una gran bendición, esta noche se viste de gala aquí en Campechuela, claro que sí, porque está toda la familia reunida en este lugar, para disfrutar de la más original de todas las characas, sus amigos de hoy y mañana, y siempre, la orquesta de la familia cubana, la que siempre cae bien, la super charanca y sin copia azul, original de Manzanillo. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano a la mano arriba, con 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 Tengo sabor y alegría, tengo la música mía Me diga porque yo soy Original, original de Manzalillo Original, original de Manzalillo Original, de Manzalillo Original, de Manzalillo Pero claro, pero claro Me presento a mi ciudad, al pueblo donde nací Mi Manzalillo del río, allí vivo y soy feliz Te empiezo mi sonido entero, por donde tenga que morir Juanpa, yo soy granero, cubano porque yo soy Original, original de Manzalillo Original, original de Manzalillo Original, original de Manzalillo Original de Manzalillo Pon el chico, tolga el piano, con el sabor Rigo Lado 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 Sube, 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 sube Sube, 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 sube Que se sienta y que se vea Oye, la origina te toca La origina te mueve Si la origina te llama Si te viste y te contiene Oye, la origina te toca La origina te mueve La origina te brota La origina te duele Pa' que voces, pa' que vues Yo soy origina, ¿por qué? Porque tengo mi propio estilo Yo soy origina, ¿por qué? Porque voy a ser compañero Yo soy origina, ¿por qué? Porque no me parezco nadie Yo soy origina, ¿por qué? Soy el sol de la montaña Yo sé que es en la llanura Soy la palma del escuro Soy música, soy cultura Patrimonio en mi región Orgullo de mi país Yo soy la escuela de buño Que ha pasado por aquí Yo soy la origina te mueve Yo soy el sol de los anillos Yo soy la subesabraga de Cuba Yo soy la origina te mueve Yo soy la orqueta de la familia cubana Yo soy el sol de abril 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 Preparando, preparando Como hoy, como hoy Voy en la vijina de tonal La vijina de muero Con la mano pa'vo 메�le Parando con la mano arriba Con la mano arriba Oye, la vijina de tonal La vijina te mueve mueve, 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 mueve Oye, la vijina de tonal La vijina te mueve Sí Oye, la vijina de tonal La vijina te mueve Que se mueve, que se mueve Yo soy origen corte Porque yo soy mi flor Yo soy origen corte Porque soy de mi ser y yo Yo soy origen corte Seguro que sí Yo soy origen corte Yo soy origen corte Porque yo lo soy, yo lo soy, yo lo soy Yo soy origen corte Cantando, cantando, cantando Yo soy origen corte Original manzanillo, bueno pues sí Aplausos para ustedes Un abrazo grande ahí Gracias